¿Qué onda, Mongo? ¿Ya listo para la acción? Arre, Lulu. ¿A dónde vamos? A hacer some adventure. Así es. Un poco de senderismo aquí en la cascada de la colonia Aguazul. Derecho, derecho, Mongo. Más que estamos así con el mapa y de aquí, espérame tantito. Aquí vueltas, ¿de qué lado? Para dejar ahí el carro y a caminar unos 10 minutos en la jungla. Las casas todavía en la montaña, ¿eh? Aquí ya en el... Espérame, 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 fresco. Un poquito para atrás y va a ser por esta cerreada. Bueno, es que traigo, güey, un conductor aquí. Abarrote es la china, ¿eh? Abarrote es la china para arriba. Vámonos. Si sube, si sube el centra, todos los carros pueden. Aquí y luego va a ser como que te metes así un poquito hacia allá y hay que buscar, hay que buscar aquí dónde pararnos, ¿no? ¿Ves? Aquí está la callecita. Como que por ahí pasa el río. Buraticas. Aquí está, ¿verdad? Aquí ya nos indica que ya llegamos al lugar. A ver, Mongo, pronúncialo, a ver si tú lo puedes decir bien. Jardín de niños, Enrique Pestalcí, ¿quién sabe qué? Que está aquí justo enfrente. Entonces vamos para allá. ¿Listo para la acción, Mongo? Sí, aquí parece ser que... ¿Parece ser que qué? Es el lugar. Miren, en el río ahorita no trae agua. Pero ahorita nos llamamos unas personas y nos dijeron que por aquí todo derecho está. Entonces vamos a saber a dónde. Entonces ahí le pueden poner en el GPS el nombre del jardín de niños. Enrique Pestalocí. 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 ¿Ya habías venido acá? Es primera vez aquí, Mongo. Es porque esta cascada es solo en temporada de lluvia. ¿Y tu moto, Mongo? Aquí. La vamos a dejar. Cuidado aquí. Agárrate si quieres o... Vamos al paso. ¿Sabes qué? Déjame en alto, espérame ahí. Sí, sí hay manera de bajar. Por acá. Hola, buenas tardes. Mira, aquí hay unos charquitos. ¿Sabes cómo está el agua? Está caliente, mira. Échale, Mongo, échale. Aquí. ¿Sabes cómo está el agua? Sí. Sí. ¡Vamos! bueno aquí ya venimos llegando al lugar la verdad que está muy cerca estamos llegando a la primer parada me estaban diciendo aquí la gente local que hay dos esta que vamos a ver ahorita no es la que se ve desde la carretera pero 15 minutos trepando llegas a la siguiente cascada que es la que se ve por la carretera a la cual por lo pronto no vamos a llegar vamos a llegar aquí vamos a tomar unas fotitos y bueno pues recomendado si pueden llegar niños pueden traer mascotas recomendable también traerse una bolsa de basura venirse con zapato de agua porque si se va a requerir para mojar las piedras están hermosas si vienes con personas que tengan algún tipo de discapacidad motriz abajo hay pilitas entonces ellos se pueden quedar ahí y tú puedes subir estamos hablando de que son 5 minutos pero es entre las piedras entonces si tienen algún tipo de discapacidad motriz que no puedan mover bien y no quieran correr el riesgo pues se pueden quedar ahí en las pilitas y tú subes y te tomas tu foto aquí este en la naturaleza es muy padre porque es una colombia de Porto de Aguerta está rumbo al túnel por la calle de libramiento entonces en temporada de lluvias es cuando está cascada más se llena de agua miren es una agua cristalina una agua rica este ay ahorita está al tiempo bien a gusto este para venir aquí a a pasar un rato con la familia el río bueno nada más esto es que eso del lugar y todo esto está aquí en la jungla de Puerto de Aguartes que rica la buta, va a estar aquí por las piedras bienvenidos viajeros a la chascada de agua azul, a solo 250 metros de inicio del sendero la primera cascada te sorprenderá, sigue explorando para encontrar la tercera visible desde el libramiento 4 kilómetros de aventura entre la selva y la abundante vegetación conecta la naturaleza mientras disfrutas de los ríos y cuerpos de aguas cristalinas que solo este lugar privilegiado pueden ofrecerte, sin duda una gran experiencia nuestro destino Puerto Vallarta atrévete a explorar estos senderos únicos y descubre la magia de Puerto Vallarta desde una perspectiva diferente desde el mes de agosto hasta el mes de octubre en temporada de lluvias disfruta de este gran atractivo turístico de Puerto Vallarta y aquí estamos en la casa de Puerto Vallarta la cascada de agua azul y aquí estoy con Tuntún ¿qué onda Tuntún? ¿y con Juan? y bueno pues ellos ahorita me dieron acá unas indicaciones para llegar aquí a la cascada y me dicen que hay otra que es la que se ve desde la carretera ¿no Juan? sí, por aquí por un costado podemos subir y aproximadamente como unos 20 minutos llegamos a la segunda cascada lo que viene siendo la mirada de allá de la avenida de Libramiento ¿ya recomendación para la gente cuando venga? sí, bienvenidos aquí a la cascada del agua azul siempre y cuando tengamos precauciones con la basura hay que venir bien preparados para que este pequeño arroyo se mantenga con más vida y limpio ¿no? y limpio porque el plástico no es degradable ese dura ahí años ¿no? así como esta colonia ha sufrido mucho de agua estas son pilitas que gracias a Dios las tenemos nosotros aquí en la colonia porque no cualquiera diga el privilegio este que nosotros tenemos aquí oye el lobo agua azul es pet friendly ¿no? tiene perritos y puedes venir con los perritos con la familia seguro aquí siempre y cuando puedes venir con tu mascota mientras traigas el protocolo o la bolsita de tu mejor amigo bien, para limpiar las necesidades de tu perro así es y tú, Juan ¿es seguro venir aquí a agua azul o? sí, es seguro aquí venir sin ningún tipo de problema ni nada aquí todo este arroyo familiar bien pues muchas gracias chicos pues bueno aquí nos vamos a pasar a retirar de aquí de la cascada de agua azul una de las primeras ya saben si quieren llegar más lejos no está nunca por demás contratar a alguien que conozca bien el terreno ellos dos son de aquí de la colonia conocen bien el terreno y bueno pues a venir a pasar un rato ¿no? aquí todos nos conocen a mí y a mi compa Juan la gallina que todos nos conocen y aquí estamos su compa el Tuntún ya sabe toda la banda ahí ya andamos para servirles todo para el pueblo ánimo para Puerto Vallarta ya está pues ahí nos vemos mi gente ya saben este comenten igual también si tienen dudas ahí lo pueden dejar en los comentarios adiós 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 Que tengan buen día, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tu bolsita de basura, por si piensas tomar algo. O también, si ves algo tirado en el camino, recogerlo para mantener nuestro puerto limpio. Nos vemos en un siguiente video. Este es un video más de la pareja viajera. Aquí conociendo Puerto Vallarta. Un lugar muy rico en vegetación. Tanto, ya saben, la flora, la fauna maravillosa aquí. Si prestas atención y te detienes, puedes escuchar el diferente canto de las aves. Mira, como te vengo grabando aquí el camino, pues puede pasar hasta una moto realmente. Una cuatrimoto. Y no tiene pierde. De ahí donde está el colegio es hacia arriba. Miren, ahí viene llegando, de hecho, el carro. Por eso me gusta tanto Puerto Vallarta. También hay gente muy amable ahorita, conocidos, personas increíbles. Que Tuntún y Juan, que aquí los van a ver. Y buena gente aparte. Si pueden tomar el tour con ellos, tómenlo. Ellos conocen muy bien su terreno y los van a ayudar a pasarla bien. Y a lo mejor cuando vengan les toca también el río aquí cargado de agua. Y ahí está el mongo en el carro. Así que vamos a ver qué pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!